Bueno, tiene para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Mónica Schlott-Award. Hola. Bueno, en principio es una cuestión de privilegio respecto de las autoridades del país, que a partir de mañana recibirán una de las misiones del Fondo Monetario, que viene acá a contarnos las costillas a todos los trabajadores y garantes del Estado, trabajadores de la minería, trabajadores de los que están tratando de sostener los derechos de este país en un lugar donde lo único, en un gobierno donde lo único que se hace es repetir y repetir ajustes, tenemos mientras nosotros estamos calentitos acá adentro y debatiendo o hablando entre nosotros porque ya ni nos escuchamos, enfrente la carpa de tres de los gremios más importantes, el de los trabajadores de justicia, de los estatales y los médicos que están reclamando el derecho a poder hablar sobre la situación con las autoridades y se lo niegan, no tienen paritarias, tenemos los médicos que de acuerdo a las universidades mundiales dicen son los peores pagos del mundo en uno de los países donde tenemos la mejor educación para la medicina y los mejores profesionales. Entonces, resulta además alarmante que estemos en estas condiciones y vengan también a recibir con honores autoridades que vienen a ver cómo nos siguen ajustando. Nos preocupa también que estas autoridades del Fondo Monetario no se vengan a ver cómo nos están quitando servicios y derechos en todo el país y en todas las provincias con los recortes, si note también que van a venir a reunirse con los capos de todos los otros partidos que también le van a rendir honores a una deuda que resulta absolutamente una estafa, que la estamos pagando y la estamos pagando hoy cuando ya estamos llegando al fondo. El 75% de este país ha dicho a las últimas estadísticas que gana alrededor de 10.000 pesos. Ya tenemos el 10% de desocupación, no para la inflación y no para la recesión. Entonces, estamos tocando fondo. Y estamos tocando fondo con un Parlamento además que la verdad resulta vergonzoso, ni que no funcionen las comisiones, ni que se niegue también ahora el derecho a hablar. He pedido la autorización para hablar en el punto de niñez y en el punto de tratas y se nos niega también hablar a la izquierda que representa a los trabajadores en este Parlamento sobre estos puntos. Entonces, también me resulta un agravio. Nosotros queremos repudiar una vez más las visitas del fondo, repudiar a todas las organizaciones políticas que se arrodillan y que le rinden honores y que nos dicen que tenemos que pagar con el sudor de nuestra espalda y de nuestra frente a unos usureros internacionales y a unos empresarios que se han enriquecido y a todos los funcionarios colmeros que han tenido todos los gobiernos desde que salimos a la democracia pagando esa deuda externa. Desde el frente de izquierda también queremos sumarnos a los que han puesto la palabra en el homenaje a todos los luchadores que hoy cumplen 17 años que hace que estamos reclamando porque se meta preso no solo los que fueron los responsables materiales sino los responsables políticos de la masacre de Avellaneda que dejó 160 presos, 33 baleados de plomo con 15 heridos graves y 2 muertes que fueron Maxi y Darío. Muertos que fueron ordenados por partidos justicialistas que tuvo la orden de dar licencia para matar, la misma licencia que está dando el Gobierno Nacional Bullrich y Vidal que fueron los responsables de la masacre de Once. Así que queremos sumar también en esta moción de privilegio el homenaje a todos los caídos en las luchas, a todos los que luchan por justicia y los que luchan también porque vayan presos el gatillo fácil y todos los responsables del Estado represor. Nada más. Gracias señora diputada.